Los protagonistas de Amor en Juego son Adaline Reyes, una ejecutiva deportiva un poco desquiciada y urbanita de Miami, y Cameron Caldani, una estrella de fútbol que se ha retirado de su carrera recientemente. Ambos terminan en un pueblo perdido de la mano de Dios en Carolina del Norte por razones muy diferentes. Tendrán que hacer frente a sus diferencias y rescatar el equipo de fútbol local de ese pueblacho en el que se encuentran, y spoiler alert, es un equipo de niñas de 10 años. La experiencia de grabar el audiolibro de Amor en Juego ha sido increíble, un poquito rara también, tengo que admitir, pero una experiencia que me ha encantado. Este audiolibro se lo recomendaría a cualquier persona que le guste una historia de amor a fuego lento, con escenas divertidas, con un poquito de tensión, y para aquellos momentos en los que quieres escapar de la realidad, ya sea mientras cocinas, ya sea mientras vas al trabajo, o ya sea tumbado en el sofá con los ojos cerrados. Porque sin vosotras, sin las lectoras, las blogueras y las fanáticas de la novela romántica, no estaría aquí. Así que gracias por vuestro apoyo, por soportar mis interminables tonterías, y por hacer que este sueño siga siendo una realidad. Hola a todos y todas, soy Elena Armas, la autora de Amor en Juego, y tengo noticias estupendas. Amor en Juego está ahora disponible en audiolibro, y podéis comprarlo en Penguin Audio o en vuestra tienda digital favorita. Espero que lo disfrutéis, que os haga sufrir un poquito y que os encanta la experiencia.